G N.A.P.A. Pelvo Curativo Tribe Angle Records Ay, ay Mi pro G.G. Tu malta me toque hoy un gusto Por eso es que contigo hagan X Oye, tu le vas a llegar si te ejecuto Pero si tu culo pone a work Prendete en ya Si tu quieres una visa americana Pómelo a work, 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 work Como Rihanna que se han agarrado Me doblo la nata que tengo debajo de la cama Me lo puso a work, 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 work Como Hannah Montana Pómelo a work, te baratas mi ser Sírbemelo de dessert Pómelo a work, 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 work Como Rihanna si quieres fama Cartera con chiprata La que ni cara de escana Pómelo a work, 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 work Como Hannah Montana A tu cromo yo la mojo por el tren B2L Mientras te veo en pauta por el Highline plane Si no sabe madre se fuye Se fuye Se fuye Te ayuda por ponerlo a work Dime que quiere hacer Vete debajo de mantel Si quieres dale caco mujer Y deja tu papel Porque a quien tú se lo mueves al capo del cartel Girl Tu malta me tocó de un gusto Por eso es que contigo hagan ex Tú le va a llegar si te ejecuto Pero si tu culo pone a work, te indetencia Si tú quieres una visa americana Pómelo a work, 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 work Como Rihanna que se anagrada Me doblo la lata Me dejo debajo de la cama Me lo puso a work, 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 work Como Hannah Montana Pómelo a work Te barata mi ser Sírveme el otro dessert Pómelo a work, 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 work Como Rihanna si quieres fama Cartera con chiprata Taquericard en escana Pómelo a work, 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 work Como Hannah Montana Que se amado de sex, ma Yo soy flex, eh La cama te mete un suplex Si es por los palomos que cogemos a tu ex Mandándote carita y fueguito por text Pero tú quieres extra, extra, extra Di que pa' tratar el estrés Como un agua en el pez Yo te me muevo Porque soy adicto a la carne de rest Te voy a dar yema, please Además de hacerte darnos Yo vine a dañar tu matriz Como tú eres actriz Esa es la escena Donde tú peleas con una lombriz Te doy más yema, please Si es lo que te hace feliz Este tronco tiene onda raíz Te voy a dar un batriz Porque me guata vaciando Hasta tener huevo de codornito Pa' que me desmantele En la esquina me pele En la disco corran los hoteles Me haga papeles Con ese boy intercede Aunque migración me lo cancele Que un culo cabrón Hey, where you from? Y échame de ese sazón Y cógelo a batón Que te metiste con un Higwe puta que es un calentón Gigi Tu maldad me toquio de un gusto Por eso es que contigo hagan ex Oye, tú le vas a llegar si te ejecuto Pero si tu culo pone a work Prendete en ya Si tu quieres una pizza americana Pómelo a work 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 Como Rihanna que se han agarrado Me doblo la nata que tengo debajo de la cama Me lo puso a work 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 Como Hannah Montana Pómelo a work De barata mi ser Sírbeme lo de dessert Pómelo a work 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 Como Rihanna si quieres fama Cartera, cucho y plata Taquericard en escana Pómelo a work 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 Como Hannah Montana g ¡ ower g m 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 Gracias por ver el video.